Con cifras récords de desempleo, continúan los esfuerzos para proveer alimentos a la comunidad. Los hispanos son los más afectados durante la pandemia. El rostro de la pandemia se ve reflejado en personas como Gloria, inmigrante cubana, quien reside en Atlanta junto con su familia. Ella se dedica a ser una maquillista profesional, sin embargo, no ha podido practicar su profesión por los impedimentos que presenta los riesgos del contagio por el COVID-19. Todo es algo muy difícil. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, a ayudar a nuestra familia, y tenemos muchos biles que pagar, muchas cosas. Imagínense, si no tenemos tampoco un plato de comida que llevar a la mesa, o de poder ayudar a nuestros hijos, a las personas mayores que tenemos en la familia, pues nos estresamos más y es otro problema de salud. Tim Turner es fundador de Satisfit, organización sin fines de lucro, quien distribuye alimentos a las familias más necesitadas todos los fines de semana. En tan solo el mes de agosto, más de 6.000 familias se vieron beneficiadas. De ellos, 4.200 son menores de edad y más de 97.000 libras de comida fueron distribuidas. Y bueno, con la cuestión de la pandemia, esto ha sido una gran ayuda para todos los que vienen aquí, porque es comida y es bastante bueno. La participación de la comunidad hispana en el censo es reforzada también durante eventos de distribución de comida, en donde asistentes pueden llenar los formularios necesarios. El estatus inmigratorio no importa en el censo y es extremadamente importante que los indocumentados, así como los que tienen papeles, llenen el censo, porque los datos del censo ayudan para que hagan programas como este. Las donaciones que hoy recibimos para dar comida a la gente son imposibles en los datos del censo. Reportando para Telemundo Atlanta, Alejandra Morales, Falconi. Gracias por ver el video.